Ya inició el proceso de implementación de las TIC. En diciembre se abrirá la subasta que permitirá llevar internet a las zonas más apartadas del país. Desde la Comisión Sexta del Senado, se reconocieron los alcances de la implementación de la ley aprobada en esa comisión y en la plenaria del Senado de la Ley de Tecnología y la Información. El primer resultado es que ya se abrió el proceso para subastar una banda del espectro que redundará en cobertura. Estamos asignando esas autopistas para lograr promover la conectividad para que desde las casas, sobre todo en las áreas rurales o desde el centro de salud o desde la escuela o desde el emprendedor agrícola puedan tener conectividad. Para los senadores, este es un avance que pondría a Colombia como un país de avanzada. No me parece gusto que en las ciudades capitales todo el mundo tenga su facilidad para conectarse, pero que en las regiones no. Entonces con esto queremos llegar a todas las regiones, a todos los rincones de Colombia. Desde los representantes del Partido Liberal aseguran que era algo en lo que Colombia estaba demorado en implementar. Si hay internet, se abre un abanico de posibilidades para que cada vez más personas tengan oportunidades, oportunidades para capacitarse o oportunidades para educarse. Los representantes del partido FARC reconocieron estos esfuerzos. Claro que nosotros necesitamos conectividad, pero hay que ver a qué costo y los beneficios de la gente, pero sobre todo que las ganancias de esas rutas no se queden en los operadores privados, que reviertan a la gente, que reviertan a las comunidades. También quedó claro que ya están en proceso de selección los comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se alista el proceso para la implementación de las emisoras derivadas del proceso de paz.